Pa' Lupita, la hermana de mi primo, ¿no es la esposa del tiburón? Sí, la esposa del tiburón, Gaby de Culhuacán. Un saludo una vez para ellos en Salsas, ¿dónde se encuentran en Salsas? ¿Qué haces allá, Salsas, cuando debes de estar bailando? Un saludo para la dinastía de los tres cerros de los chamacos fantasma de Pilar. Le mandamos un saludo, un saludo en tono para la pasaría de la Lupita ahorita. Le mandamos a dedicar a los son montunos, pastelería La Lupita. A las ocho de la mañana viene tu son montuno, espéralo. Checa Yambao, un saludo para los Sane, allá en Zaragoza de Bruna, Cero Bull, el negro Gufi, Julieta, el oso Yair y los pillos locos. Y el chiquete es madre, lo dice el chorro en el peñón de los baños. Le mandamos un saludo para los hijos de vivir allá en Tlaxcalcingo. Sonido al coni, sonido a la sombra en Zacateco, Camarillo, Jaimito y el cartero y el gato. Le mandamos un saludo para ellos. Presta este saludo para el jeito de Flexemania. Le vamos a mandar un saludo, no menos hoy, a las chicas Gasper, de los Morros Sin Amor. Son chicas Samurai, chulos del alto de Luis y Olivia. Permítame dedicarle una cumbia con arpa, pues nada menos de Ernesto Torrealba, de la música de Colombia. Y con esta melodía, le vamos a mandar un saludo para el pato y su amor de mí. La banda NSX y todas las divinas de Isabón. Permítame dedicarle a esta cumbia, que tengo el gusto de escucharlo, cuando yo tenía como 5 o 4 años. Qué bárbaro lo que me enseñaba el señor Manuel López. Una cumbia que se llama Eneliano. Oye, háganle sabroso. ¡Hanle! 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 ¡Mira qué bonito Raúl López! ¡Mira qué bonito! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Aquí va! 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 La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin habla. Ángel de los capitán Canóa. ¡Apan para Mario pobre! ¡Apan para Judas! ¡Apan para Marano! ¡Ale Salmo! ¡La cueva de Zaragoza! ¡Parabón y Parbonooubllaston! ¡Meobtino Salmiró! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos El alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos